¿Qué dice señor Rafa? ¿Cómo está más? Pues aquí, Jordan, que los invitamos a almorzar antes de que se vayan. Nos dio un gusto en volvernos a tener acá en el convivio. Ya ven que fue algo pequeño ayer. Sabemos que tenían otro compromiso, pero nos dio un gusto que hayan venido acá con nosotros. Antes de que se vayan, queríamos invitarlos a almorzar y que se lleven otro bonito recuerdo. Muchas gracias por la invitación y estamos muy agradecidos y muy contentos de haberlos conocido. Tenemos poco a conocerlos, pero ya consideramos que somos familia. Lo estoy diciendo sinceramente, porque así debe de ser. Cuando uno va a ser amigos, debe de ser sinceramente. No por una semana, por un mes, no. Para toda la vida. ¿No tienen salud pues a Patricia Sotero, hasta Camay, Jalisco? Salud para Patricia y todo Camay. Y donde estén viendo el canal. A todos que se comuniquen más con nosotros. Yo estoy de acuerdo con mi abuelito. Nos pasamos muy bien. Estamos muy agradecidos que nos hayan invitado de nuevo. Y pues hasta la próxima, si Dios quiere, será pronto. Ya saben, ustedes son los que vienen de lejos. Y pues también les agradecemos la invitación. Sí, claro. Cuando me gusten allá, le pueden caer a visitarnos. Y a ver qué les enseñamos ahí en San Diego. No, está bonito. Sí, no, pues este... Muchas gracias, a ver si nos animamos a ir con el tío Bucu y el tío Baldo. Aquí andamos. A darles una visitada. Aquí estamos con el mago. Oye, tío Baldo. Sí. Yo no sé, pero la mera verdad. El mago Jordan nomás tapa como un cuartito la pantalla y usted de pantalla media. Ah, bueno, es que yo soy de pantalla grande. ¿De pantalla grande? ¿De pantalla grande? Entonces, usted ya es famoso. Sí. Ya es de la pantalla grande. Sí, ya es de la pantalla pequeña y yo de la grande. Sí, no. Bueno, como... Pero, pero, ¿sabes qué? Pero estoy contento. ¿Está contento? Porque el amigo Jordan me va a convertir en una pantalla todavía más grande. Sí, claro. Una sonrisa más grande. Una chica. Dice que me va a hacer doble. ¿Doble? Sí. Díga, tío Bucu, qué barba. Sí, tío Bucu, saludos al tío Bucu. Saludos a tío Bucu. A la tía Aurelia. ¿Y qué va a comer ahora? Ahora vamos a comer un minuto primeramente. Dios, mire. Tenemos unas salsitas aquí bien sabrosas. Ay, perdón. Mire. Ya se lo acabó. Ya, está bien sabroso, mire. Espere, espere lo que va a comer. Mire, ya le voy a ir. Se va a llenar con el puro, con los puro chips. Años de infección. Mire, aquí es la mera verdad. Nos atienden bien. Sí, la cosa. Y el mago Jordan que saluda. El mago Jordan que está tomando un agua de horchata. Haciéndola desaparecer. Va a desaparecer el agua de horchata y hacer la coca. El Jordan ya me enseñó cómo desaparecer la coca. La coca. Dice que me espere 15 minutos y ya no va a ver nada. Sí. Bueno, este, aquí a ver, vamos a ver a Fernando, a ver, a ver qué es lo que nos dice ahora. Está muy buena la salsa y yo ordené, pues, lo tradicional, un menudo para compartir con mi papá. Un tradicional menudo, ¿verdad? Es domingo, hay que, hay que tomarnos, comer a lo tradicional. Bueno, pues, aquí estamos, miren, aquí es como se, así es como se llama la, el lugar aquí donde, donde los invitamos a comer. También, pues, son las personas conocidas que conocemos nosotros, muy buenas mamitias. Y también en este video les voy a mandar saludos a la Morena y a Chava, que son los dueños de aquí del restaurante. Así es de que, ahí se miren el video, ellos también, espero que no nos vayan a correr por andar y anunciando el restaurante. Pero son muy buenas personas, se llama Salvador y, pues, la esposa de él se llama la Morena. Y el amigo Jordan Mac, que era una rima de chivo. Y usted ya, Margarita, ¿qué dice? Sí, que hablamos, y gracias por invitarnos a la salud. ¿No diría que estaba en el restaurante y que ya andaba apenas o cómo dijo? No. No se acuerda, ahí está en un video, dice. Que ya andaba apenas, ¿no? Que ya andaba apenas o no sé cómo era. ¿Por qué? Es que le faltaba cargar la batería. Estaba baja de pila. Sí, estaba baja de pila. Ya la tenía en rojo. En rojo, no, pues, ya lo bueno, que ya la recargo. No ve. No ve, Teorraba. Teorraba, pues, muchísimas gracias por estos momentos que estamos aquí. Y gracias a ellos que nos acompañan a los magos. Que vienen desde tan lejos a acompañarnos. Esto, me siento muy orgulloso. No, pues, está bien, este. No, sí. Aquí vamos a ver a mi esposa. Pues, ahora, ahora estamos aquí también con, en compañía de ustedes. Con mi esposa, con la tienda de garita. El tío Cucu dijo que iban a, que querían ir a la hamburga. Entonces, por eso no, por eso no los, ah. No, empezamos de, no, sin colores. El mío va a ser con pata. Sí, ¿ya pidieron todo? ¿Ya pidieron todo? Sí, 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 sí. Sí, el mío con pata, con pata, por favor. Mire, mire, tío Baldo. Ah, a mí me gusta tomarme un sidral, pero con hielo. O con hielo. Sí, siempre me ha gustado tomar una soda, pero que esté bien fría. Oiga, ahí le va una pregunta de millón. A ver, ¿por qué la coca y la pepsi no hacen del baño? ¿Por qué la coca y la pepsi no hacen del baño? Porque el sidral no puede, no, no, no. Si fuera pepsi, sí, ¿verdad? Yo he ido a las motos y les voy a decir aquí frente con mi amigo Mago. Porque están esperando que el sidral haga. Yo pensé que como no es pepsi, yo dije, porque el sidral no puede y perpsi. Bueno, no, esa estuvo buena. Ahí se la escucha el tío Fatino. No te creas, eh. No te creas. A mi amigo, esto le va a quedar hasta la chupeta. Le va a quedar hasta la chupeta. Y pues sí, mire, este, pues la idea es de convivir un rato más. No sé a qué hora se vayan a ir ellos. Este, todavía es temprano. No nos vamos a dejar hasta que se meta el sol. Hasta que se meta el sol, que llegue mañana madrugada. Sí. No, porque... Yo quería preguntarle al amigo Fernando, que es el chupero. Amigo Fernando, ¿cuál es tu plan de regresar para el sol? Pues a mí me encargaron unas pitallas. O sea, a lo mejor nos vamos, damos una vuelta para allá. Al remate. Ok. Yo pienso que sería bueno. Bueno, podemos ir a otro lugar. Podemos irse, ahorita... Sí. Ahorita estamos disponibles para ir conmigo. Sí, ¿no? Ahorita, ahorita, ahorita va a tener nuestro... Sí, estamos acá. Eh, eh, Tío Rafa, los dos de todos nosotros, queremos desayunar algo, algo bien. Y ahorita podemos ir para eso. Sí, podemos desayunar. Y, claro que sí, sería un honor acompañarlos allá al rematito para que lleven lo que van a llevar. Y, pues, está bien, no hay problema. Y, pues, mire, ahora, pues, ya ve que es el fin de semana del Día de las Madres. Pues, feliz Día de las Madres, tía Margarita. Feliz Día de las Madres, hija. Feliz Día de las Madres para mi mamá hasta allá hasta México. Bien festejado, nosotras para las hermanas. A mis hermanas. Tengo una hermana que apenas tuvo un bebé. Hace como unos tres, cuatro meses, vean. O sea, como unos tres meses, pienso yo. Vivi en Bullan. También, pues, ya es mamá. Ya tenía muchos años de casada ella. No tenían familia, pero, gracias a Dios, ya tiene una bebé. Y, pues, todas mis hermanas. Está otra hermana allá en San Bernardino. Un saludo para ella. También se llama Hortensia. Y para las otras hermanas que tengo en México. María Trinidad, Araceli y Fátima. Feliz Día de las Madres para mi mamá. Para mis tías allá. Así es de que el saludo queda para todos ellos. Ya que mi mamá, pues, ya empezó a mirar los videos. Así es de que feliz Día de las Madres, mamá. Este, por en este día le voy a mandar un regalito. Así es de que espero que les guste. Y, pues, aquí estamos. No, no, ahora no. No, no, ahora no. Ya la tele, ya le tienes la toalla de Lizardo. No, yo ya la pegué temprano. Ya lloró temprano. No, la cosa que hay veces los tiene uno aquí no puede decir. Es uno lo que siente. Pero la distancia. Sí, es mucha la emoción. Mucha la distancia que ve está uno con los dominares. Y eso es el que se entiende. Sí, hay veces se quieren expresar cuando están aquí presentes. Si no puede uno, pero, de todos modos, se les quiere mucho. Y, pues, ahí está. Y un saludo también para todas las personas que nos siguen en el canal. Todas las mujeres que son mamás. Feliz Día de las Madres para todas, todas en general. Así es de que, pues, muchas gracias por apoyarnos viendo los videos. Y, este, les damos gracias. Gracias. Como dice el QQQQ, que están perdiendo su tiempo mirando los videos. Pero, la verdad, como les gusta, se entretiene mucha gente que tiene... Pues, no salen de su casa, tal vez, o esto y lo otro. Y ven cómo convivemos nosotros. Y es lo que queremos transmitir hacia esas familias. La amistad que tenemos nosotros. Así es de que, pues, un día por ahí vamos a hacer un video también con la familia. El día que se pueda, hacemos un video con la familia, pero, por ahorita, pues, estamos en compañía de ustedes, del Mago Jordan, de su papá, Fernando, y su abuelito Charlo. Tres generaciones. Tres generaciones. Son como el aceite, tres en uno. André, ¿verdad? Sí, ya tenemos. Ya son cinco generaciones. Y, ya está sacando de aquí las calles, cinco generaciones. Sí, pues, acaba que durara más más. ¿Verdad? Pero, pues, así es la vida. Así es la vida. Así es de que, pues, aquí estamos. Yo, bueno, ahorita que llegue la comida, a lo mejor grabamos un poquito. Y, pues, no es para presumir. Simplemente queremos que haya un recuerdo de que, ahora que vinieron ellos, vinieron el sábado pasado. Y, pues, parece que les gustó la amistad de nosotros. Y, pues, les agradecemos a ellos de antemano que hayan preferido también estar aquí. Con nosotros, otro rato. Así es de que, pues, vamos a acompañar allá al remate. Quieren llevar una, un encargo para allá. Así es de que los vamos a acompañar. Aquí estamos. Aquí estamos. Entonces, pues, la paso cámaras que estén. Bueno, pues, muchas gracias. Yo ando aquí. Le vamos a moltear aquí para el tío. Aquí estamos. La tía Margarita. Aquí estamos. Feliz, feliz día de las madres. Gracias. Pero no te voy a dar un beso. No, no, le voy a dar dos. A ver, a ver, a ver. No, pero después de las doce. Los besos ya están muchos días. Andale. No, pues, este. Vas a dar el chat. Gracias a todos. Gracias por todo lo que estamos aquí ahorita. Y gracias a los que van a mirar el video. Y un saludo para todos. Bueno, pues, aquí estamos. Y, pues, así es como estamos, miren. Y un saludo para todas las madres del mundo. Que, pues, son las a las que les dio Dios la obra de crear hijos, de tener hijos más bien, ¿eh? Porque hay un, hay, a un amigo le juego una broma. Me dice, ¿o ves cuántos hijos tienes? Le dije, no, no tengo ni uno. ¿Cómo que no? ¿No? Le dije, lo estuvo mi esposa. Sí, pues. Y él ya había dicho que él había tenido tantos hijos antes. Pues, sí, en verdad, la mamá fue la que tuvo la gracia de darnos la vida. Y, pues, gracias a Dios que le dio esa misión a cada mujer de ser madre. Y, pues, aquí nos despedimos y grabamos un poquito para que llegue la comida, ¿ok? Hasta luego. Que le den un like al video. Sí. Gracias. Pues, miren, ya tenemos aquí. Los invito a venir, los invito a venir a comer su menudito. Un menudito, ¿verdad? Sí. A ver, a ver, ¿qué le parece? Para si le gusta, otro día que vuelvan para acá a invitarlos. No, se ve muy rico. El Jordan dice que él no quería menudo porque es vegetariano. No, aquí está, no es una birria de chivo, miren. Pero él pidió una birria de chivo, miren. Frijolitos, arroz, y pues, ahí está su birria. Ahorita lo vamos a hacer desaparecer. La vas a desaparecer. Y aquí está el platillo de Fernando, miren, ahora se ve que trae unas pilas medias bajas. Ya le puso ahí su cilantro, su cebole, ahí está su menudo. Así es de que el amigo Fernando ya está acabando de comer y ya no nos arremates va a andar. Va a andar hasta sudando, ¿verdad? Y también el papá de Fernando quiere hacer una oración por los alimentos. Así es de que miren, ahí está. Miren, tío Rafa, con una patita aquí, miren. Un menudo con pata. Bien sabroso. Dijo aquí hubo así lo que se le había tojado. Miren, le vamos a presumir al amigo, al amigo José Andrade, miren. Hasta con orégano, miren. Con orégano, miren. Como vea amigo, un saludo, vengase a menudo. Y pues la tía Margarita pidieron unos tacos. Las tías, las tías ahora van a comer tacos. Y mi esposa también pidió unos tacos de asado. Y luego otra cosa, yo Rafa, miren lo que tenemos aquí, miren. Miren. Miren, mamá. Qué bárbaro. Vamos a... Con estos días se va a poner a dieta. Sí, hoy no me voy a acordar de ninguna dieta porque ahora ando con el mago y ahora. Y pues aquí está también mi platillo, miren, de menudo. Lo pedí con pata, así de que ahí está. Vamos a tratar de comer un poquito ligerito y dejar algo para no andar tan... Pues si quiere empezar con la oración... Sí. Vamos a orar. Bendito Padre Santo, Dios Todo Poderoso. Gracias, Padre, por la vida. Gracias por permitirnos disfrutar de sus alimentos, los cuales nos invitan nuestros amigos. Bendiga siempre ese hogar y todos los hogares representados aquí en esta mesa. Como también bendiga a tantas familias que no tienen alimentos, que es una que vive en la calle. Que no gasten sus alimentos, entonces, ya que le damos las gracias. Nosotros pedimos todo en el nombre de nuestro Señor, Cristo. Amén. 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 Gente, porque te estás quemando la mano. Estás mirando que está muy caliente todo el lado. A veces. Bueno, pues. El tío Rafa, vete, dale al mago, ya le trajimos un poquito de consomé para que le quede a la birria, mire. Ah, mire. Miren. Este con eso va a acompañar su birria. Este, el amigo, el amigo mago con eso va a tener todas las baterías bien cargadas. Va a andar hasta sonar, ¿verdad? Sí. Yo creo. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Miren, nomás fíjense lo feliz que está, mire. No se vuelve. Usted sabe que en la cara se... Sí, aquí estamos bien, Augusto. Miren, agradecemos. Si sigue acompañándonos, se va a poner del tamaño de nosotros. Sí, el ancha. Y luego, le voy a decir una fruta para ponerle a la toda la verdura. ¿Qué le trajeron? O sea, este es lo que... Cebolla, cebolla, cebolla. Cebolla, cebolla, cebolla. Bueno. No, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué estás más feliz? ¿Por lo que vas a comer o porque estamos todos aquí juntos? Pues... Por los dos. No, por todo, por todo. Por todo, por todo. Pues mándale un saludo para todos. No, un saludo para todos y a los suscriptores que le hagan va y que comenten y seguir adelante. ¿Y tú no tienes canal, Jordan? Aún no, pero pues, a ver, uno de estos días, si empieza mi canal. Si quieren ver un canal mío, pues que comenten. A ver si dice, si dice, ¿qué dice la gente? Yo, Rafa, miren nomás qué tortillas tan ricas, miren. Recién en chesitos. Yo creo que con una de esas se va a llenar, eh. Sí, yo creo que sí. Con el tío te plata menudo, imagínate. Gracias, gracias a ti. Miren, miren, el Jordan, el taco que se va a aventar. ¿Eh? No. A ver, ¿qué va a hacer el rollo y su tortilla? Ah, de veras, miren. Miren nomás. Allí la tierra Margarita se ve media ceniza, pero es por mucha luz de allí de la ventana. A mí no me gusta que me graben. No, no, no. Miren, miren. Miren como... A ver, a ver, a ver, la puedo enrollar, pero miren. A ver si me acuerdo, eh. Miren. Miren nomás, Rafa, miren. Miren nomás. ¿Cuánto se va a comer de esas? Este, yo pienso que unas dos. ¿Unas dos? Pero miren, pero ya está lista aquí, es como un poste, miren. Yo creo que usted se va a aventar como unas seis. Pero no vamos a grabar las otras cinco que se va a comer. ¿Ves? Ahí está. Buenísimo. Saludos. Aquí le dejamos y vamos a disfrutar de los alimentos. Hasta luego. Vamos a agarrar unas aguas y no le tomamos y no nos van a volver a rellenar. Ahora. ¿Pero quién va a pagar ahora? Yo voy a pagar ahora. Mire, mi paisano de Tepatustlán, del Alto Jalisco, este nos va a invitar a una agua. ¿Cómo ve? Así de fácil. Porque dice que si no le asustamos al agua. Me borra donde no muerde una vez. Ya ven, dice que no va a ser amigo. La cara que somos muchos ahora. No, no le asusten. Le va a salir cara a la conocida. Decían gomba allá en México, dijo. No me va a costar un millón y yo no traigo. Y no traigo. Ya ven. Una agua como quiera. ¿De qué le pidió usted, tío? Esta es de melón con leche. Melón con leche. La semilla bien buena. Yo voy a pagar una de esas. También me dan igual. Bien. ¿Ese es el más grande? Sí. Yo creo que es un mediano. ¿Por qué? No, mira. Si se le hace chiquita, dale a la garrafa entera. No, no, un mediano. Un mediano porque... Ese parece el té tailandés. Sí, da. Mira, mira qué color. Es muy bueno. ¿De cuál vas a pedir, Fernando? Tamarindo. Tamarindo, tamarindo. ¿Qué huevo? ¿Toma la llanta? ¿Algo así? Tamarindo. Tamarindo. Sí, tío Rafa. Hasta el color. ¿Quieres una de esas de aquí? No. Se ven deliciosas. Deliciosas. A ver, dígame. Yo voy a quedar de horchata con nuez. Ahí le va. ¿Termesas no hay? No, no, no. Termesas. ¿Tiene tamarindo? ¿Qué tamaño? Ah, chico. A ver, Fernando, ¿tá pillé una de tamarindo? ¿Y tú, Jordan? Ah, quiero probar esta aún. Nomás voy a agarrar un sample. Ya está. ¿Ahorita la...? Sí, sí. ¿La cuál tiene? Tamarindo. ¿Tamarindo? A ver, aquí vamos a ver a tu esposa. Ahora sí. Aquí le agarré ya en la cámara. Sí, ya en cámara. Pues ya le tocó pagar las aguas a tu esposa. ¿Cómo ve? Qué bueno, qué bueno. Oigan, oigan. ¿Le va a soltar la tarjeta? Sí. ¿Sí se la va a soltar? Sí, ya se la vi. Ah, ya ve, ya ve. ¿Y Rafa? ¿Y Rafa? ¿Los domingos le toca a usted? ¿Y cuando van al mall? También. ¿También? Ándale esto, ¿no? Ah, no, no, no. Pues a ver, ustedes nos los encontramos ahí a la entrada de La Pulga. Sí, no. Vienen de San Leandro. De San Leandro. De Lario de la Bahía. De Lario de la Bahía. Le dio mucho gusto. Muchísimo. Pues viene buscando a Don Chori, pero Don Chori anda perdido, ¿verdad? Sí, anda perdido. A ver si nos encontramos por ahí. Nos encontró, dice que mira todo. ¿A quién? Don Cuco. A Cuco. El Cuco se quedó en la casa ahora. Sí, voy a ir a buscar. Así es de que ahora él se quedó allí. Saludos para él y para su esposa y todo. Para la tía Aurelia. Sí. Ok. Para Don Rafa y su familia y Don Valdon, su familia, Teresita y su familia. Muchas gracias. ¿También los mira a ellos, a Teresita? Sí, también. Todo el grupo, ¿verdad? Sí. Nos da gusto que nos apoyen allí con las vistas en los videos. Y usted dice que es de Zacatecas, su esposa es de Jalisco, ¿verdad? Sí, yo me fui chiquita a Tepa. ¿Entonces se conocieron aquí o allá en México? En Tepatizán. En Tepatizán, en Jalisco. Ok. Sí, nos casamos y ya nos venimos. ¿Cuántos años tienen aquí ya? Treinta y tantos. Treinta y tantos años. Treinta y tantos. Sí. Nos da un gusto que nos hagan este... Treinta y seis. Treinta y seis años. No, treinta y cuatro. Nos da gusto que nos hagan saludado y que a través de los videos la gente también nos conozca. No, no, nos dio mucho gusto. Yo hasta me olvidé que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué venía? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No la ha pedido y yo ya pagué. ¿Ya pagó? Ahorita la pago. Ahorita la pago. No, pues yo la dije. No, pero... Ya dijo lo dicho. ¿Por qué? Dije que si no vaya morando los números. Una de horchata con nuez, por favor. Ah, ¿qué te imaginas aquí? Una grande para que se llene la bodega. No, 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 no. Sí, esto para llenar los dos tanques. Para llenar los dos tanques. Tienes, un tanque o dos. Puro tanque de bombardeo. Anda, puro equipo pesado. Puro equipo pesado aquí. Sí, aquí no andamos con... Con pequeñeces. Con pequeñeces, no, no, nada de todo. ¿Qué tal le salió el agua? ¿Está buenísima? Muy buena. Muy buena, ¿no? Háganle cuenta que nos va a hacer muy buena. Nomás una pasadita de azúcar para mi sabor. Me gusta lo dulce, pero... Acuérdense que ya meten las frases rondando. Pero está bien. ¿Puedo pulir poquita agua? Me ha echado mucho de agua. No todavía meten las frases, pero andaba con el fré. ¿Pero sabe qué? Una vez al año, dos al año. No, sí. Yo también digo lo mismo, pero hay veces que dice uno... La vez es de hoy, y luego la otra vez. El siguiente dice, esta es la vez de hoy, ¿no? Siempre. ¿Cuántas comien? ¿Cuántas copotas? ¿Cuántas copotas? Acá está. Ok. Pues sí, lo hacen con... No, no, no. Dejen, me pongo aquí en la... En la sombra para grabarlos ahí también. Tienes poquita agua natural. Miren, allá está la patrona comiendo su desayuno allí. Bien, bien a gusto. Así es de que son varios aquí los que trabajan. Es un puestecito grande de agua. Compadre, dame una botella de agua. ¿Cuánto vale? ¿Está muy dulce? Sí, para huele poquitita. ¿Se oyó muy dulce? Está bien buena. No, pero es que así tiene que ser para que sepa buena. El agua está bien. Está como atolito. Muy rico. Muy sabrosa. Deja para usted, ¿eh? A mí ya está bien. Ahí está bien. ¿Verdad, Tio Rafa? A ver, Tio Valdo está de rechupete. Oh, qué bárbaro. Mire, mire. Qué bárbaro, ¿eh? Mire. Vamos a taparle. A ver, pues, arremangue. No, a veces dije ya las ha aprobado de seguro. Ay, ay, ay. No, Tio Valdo. Qué bárbaro. Esa bodega la traía vacía, ¿verdad? Mire. Ya se ve media llena. Media llena, ¿verdad? Este, muy buenas. Gracias aquí a mi paisano de Tepa, mire. No, no, ya sabe, no. Un gusto. Tepatitlán, Jalisco. Tepatitlán. Puro Tepa, puro Tepa. Este, fíjate cómo es la vida. Mi hermano, el Bolas, el que le digo que es el Bolas, él vive en Tepa. O sea, tu familia vive en Tepa, nomás que ahorita anda acá en Washington, pero su familia está en Tepa, sí. Ahí está. Él tiene muchos años viviendo ahí en Tepa. Un saludo allá para toda su familia en Tepatitlán. Yo le mandé saludos a mis carnales ahí, los que me quedan ahí en Tepatitlán, Jalisco, y a los que me conocen también, aunque no digan nombres, pero saludos para todos ahí. Para todos en general. Y los de allá también, todos los de Michoacán y los de Zacatecas, y de Sinaloa, allá anda Margarito por ahí, en Chinga también. Fue gente bonita, ¿verdad? No, 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 fue una chulada, chulada. A veces le digo, le digo a veces, Margarito, y ya ve cómo se agarra. ¿Qué traes? ¿Verdad? Sí, no, no, está bien, está bien. Saludos para todos ahí. Saludos. A los que nos están mirando, que van a mirar el video, como dicen, y todo más de echarle para adelante. Ok, pues nos vemos ahorita, grabamos esto, pero aquí está acá adelante. Claro que sí, vamos a seguir.